Cuando su padre murió, Jerica Benton heredó el 50% de la compañía discográfica Starlight. Jerica necesitaba dinero para financiar la casa Starlight, un orfelinato de chicas. Pero Raymond, que era dueño de la mitad de la compañía, se negaba a darle el dinero que necesitaba. Raymond organizó las batallas de las bandas de forma que las Misfits ganaron. Pero Jenny y los hologramas aparecieron y lucharon por ganar el concurso. La propia existencia de la casa Starlight estaba amenazada por uno de los hombres de Eric Raymond, que provocó un incendio. A ningún sitio donde ir. ¿Y las otras? Dios mío, Dios mío, esto es el fin. ¿Estáis todos bien? Vamos a ver. ¿Cómo puedes estar tan loca? ¿Por qué has vuelto a la casa? Salvé la jarra del honor. ¿No te das cuenta? Tu vida vale mucho más que todo el dinero del mundo. ¡Yerika! ¡Río! ¡Río! Tranquilízate. Ahora todo irá bien. ¡Eh! ¡Mira su casa! ¡Qué terrible desgracia lo que les ha pasado! Tenía que haberme quedado con vosotras. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Hay un lugar que nos está esperando y yo sé dónde. Ja, esa sí que es buena. Podríamos organizar un concierto para que actuasen Jenny y los hologramas. ¿Qué os parece? ¿A estas horas de la mañana? ¡Sí! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Río, llévate a las chicas. Nos veremos delante de la casa de Hogwarts. ¿El productor cinematográfico? El mismo. Cogeremos los instrumentos y buscaremos a Jim. Bien, te veré allí. Ahí pasa algo. Uh-oh, más problemas. No podemos dejar que ellos nos acompañe. ¿Puedes perderlos? ¿En este viejo van? Voy a probar. ¡Han visto a nosotros! ¡Bien! Podría usar alguna acción. ¡Han visto a Jereka! ¡Ahora, Jereka! ¡Ahora, Jereka! ¿De dónde van? ¡Han visto a Jereka! ¡Hey! ¡Es real! ¡Wartluck! ¡Si no podemos seguir Jereka, ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete a Jereka! 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 ¡Entra! ¡Suscríbete a Jereka! ¡Suscríbete a Jereka! ¡Gracias! 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 Baby, come with me ¡Gracias! 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 ¡Fan! ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! ¿Eh? ¡Vamos, chicas! ¡Acabad con ellas! ¡Ahí están esas locas! ¡Voy a cambiarte! ¡Te cubriremos! No perdáis de vista, Jen. Mi hermana Jerika lo explicará todo. ¡Quítate del medio, mamarracha! ¿Te has mirado últimamente en un espejo? Vamos, Sinergy. ¡Acción! ¡Vuelve aquí, Jen! ¿Ah? Se acabó, Sinergy. Me gustaría saber qué estáis haciendo aquí. ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Está bien, silencio, quietas. Lo siento, es culpa mía, señor San. Te escucho. Todas estas chicas son huérfanas. Antes vivían en mi casa, pero anoche se incendió. Oh, pobrecitas, qué pena. Qué ruina. Señor San, no tenemos a dónde ir. No queremos pedirle ningún favor especial, pero... Pero, ¿queréis mudaros a la mansión? Solo nos quedaremos hasta que encontremos otra casa. ¡Eh, eso no es justo! Sí, esa mansión es parte del concurso. Sí, nadie vivirá ahí hasta que nosotros la ganemos. Un momento, hasta el día del concurso, esa mansión es de mi propiedad. Ahora te doy las llaves. ¡Ah! ¡Ah, eso no es justo! ¡Señor San! ¡Eh, basta de ahí! ¡Deme la mano! ¡Pisa, cuidado! ¡Pisa, cuidado! ¡Oh, pocos pasan! ¡Ah! ¡Ah, eso no es justo! ¡Ah, eso no es justo! ¡Ah, eso no es justo! ¡Que mamma! Me has salvado por los pelos. Demasiado riesgo para mi gusto. No sé qué haría si te pasara algo. ¿Cuándo pille a Roxy se va a enterar? ¡Eh, Misfis, vamos! Puedes decirle a Jem que le prestaré toda la ayuda que necesite. Pero recuerda, si las Misfis ganan el concurso... Lo dudo mucho. Si ganan, la mansión será suya. Eso es inevitable. Escucha, Eric Raymond, ¿por qué no haces algo? No tienen por qué vivir en esa casa. Esa casa debe ser nuestra. Necesitaré mucha suerte para evitar que Howard Sand no nos denuncie. Pretendo quedarme la casa Starlight, pero si perdéis el concurso, Yerika y sus chicas se la quedarán. Lo mandareis todo a paseos y seguís comportándoos así. Tranquilas, las echaré de la casa. ¿Quién cree que él es? ¡Sí! ¡Cierto! ¡No puede decirme qué hacer! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Vamos, Misfis! ¡Vamos a esa mansión! Soy Eric Raymond, ¿eres tú, Zipper? Ese es mi nombre, no me lo borres. Tengo un trabajo para ti, y esta vez a ver si lo haces bien. ¡Qué maravilla! ¡La llamaremos la mansión Starlight! Bien, echad un vistazo. ¡Mirad allí! ¡Y tienes los cines! ¡Me encanta! ¡Vamos! Me siento como un verdadero chef de cocina. Tenemos una habitación para cada una. ¡Ah, ya! ¿Qué será esto? ¡Jerica! ¡Abre la verja! Vengo con unos fotógrafos para el artículo sobre nuevos grupos de rock. Han traído ropa, maquillaje, de todo. Estaba tan nerviosa que me olvidé de todo por completo. Espero que Jen no lo haya olvidado. Claro que no. Ella ya está aquí. ¡Adelante! ¡Haré la guardia! En marcha, Synergy. Bien, ahora que tenemos esta casa tan lujosa, creo que podéis perdonarme los 30 dólares que debo a la jarra del honor. Ni hablar. ¡Pero salvé la jarra del incendio! Pero eso no compensa el haber intentado robarnos el dinero. Tengo tantas ganas de estar ahí dentro que me pondría a gritar. Tiene que haber una solución. ¿Cuánto estaríais dispuestas a pagar? Vosotras queréis entrar y yo necesito 30 dólares. 20 dólares. 30 dólares o no hay trato. Está bien, está bien. Págale, Roxy. Bien, págale, Stormed. ¿Eh? Ah, de acuerdo. Empujad la verja cuando oigáis un zumbido. ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, de acuerdo! ¡Adiós! Estelar. Clash, that's what we're gonna do If you don't step aside Clash, look out, we're coming through Better run somewhere and hide You better hide Click, and it's all so thrilling Click, and you've got to feeling Click, and there you are You're the new sensation, I'm meeting a storm Clash, we're gonna pick a fight Gonna kick us up above us Clash, guess you'll regret the day That you've got in our way Baby, if you don't wanna clash with us Click, it can happen just that quick Clash, we're really on our way now Click, any moment we will click Clash, we're gonna pick up any day now Click, Clash, click, it can happen just that quick Clash, we're really on our way now Click, any moment we will click